Tienes un jefe como este sin embargo ese jefe te grita, te insulta, te desmoraliza, te dice que tu no sirves, que tu no eres nadie, que tu no eres nadie sin el, que no vas a poder hacer nada sin el, que te va a ver tocandole la puerta de nuevo pidiendole trabajo y un montón de cosas, pero la vida es un ciclo, a veces está, no veo solo. No, no estaba hablando de mi teléfono, a mí estaba hablando de mí, estaba hablando de mi propia experiencia. Yo también pensé que estaba hablando de la mía. ¡Ay, papi! ¡Oh, guau! ¡Koshi! Pero vamos a regresar a lo que estábamos hablando, mi Koshi.